Borra del mapa todo amor Porque en mi vida todo acaba como empieza Y en plan travesti radical Le doy la espalda a cualquier muestra de tristeza Melancolía o decepción Felicidad o tentación Todo podría ir a peor Mientras tanto miro la vida a pasar Y no sabes cuánto cuesta aceptar que no volverás Por el momento miro la vida a pasar Sin venir al cuento Alguien te vuelve a nombrar Pasado el tiempo sigo igual A veces pienso que he perdido la cabeza Y algunos días sin razón Ya ni me late el corazón En esta cartel de rencón Mientras tanto miro la vida a pasar Y no sabes cuánto cuesta aceptar que no volverás Por el momento miro la vida a pasar Sin venir al cuento Alguien te vuelve a nombrar Siempre he perdido la cabeza Siempre he sido fuerte Alguien te vuelve a nombrar Y no sabes cuánto cuento Volverás Por el momento miro la vida a pasar Sin venir al cuento Cuando la luz del sol iluminó Y te quedaste viendo Tu corazón jamás se reveló Y le ganó el silencio Te juro que lo vi Estaba lleno de chile Le daba de comer Sin fin Con tu resentimiento Fantasmas en la casa prometen salir Pero no, no, no No, no, no No entiendo lo que pasa Me dicen que sí Pero no, no, no No, no, no No sé cómo salir A dónde ir Afuera está lloviendo Y si te quiero herir Perdóname Si siento lo que siento Fantasmas en la casa prometen salir Pero no, no, no No, no, no No entiendo lo que pasa Me dicen que sí Pero no, no, no No, no, no Recuerdas en mi mente No me puedo escapar Parabas y negras No se dejan borrar Los ángeles inconscientes Me quieren hundir Pero no, no No, no, no No, no, no No... No puedo encontrar la explicación No hay culpa de eso, no yo Fantasmas en la casa prometen salir Pero no, 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 no No entiendo lo que pasa, me dicen que sí Pero no, 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 no Fantasmas en la casa prometen salir Pero no, 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 no No entiendo lo que pasa, me dicen que sí Pero no, 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 no Recuerdas en mi mente, no me puedo escapar Parabas sin ver, estoy en la cara Pero no, 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 no No, 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 no Porque en mi vida todo acaba como empieza Y en plan travesti radical Le doy la espalda a cualquier muestra de tristeza Melancolía o decepción Felicidad o tentación Todo podría ir a peor No, 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 no Mientras tanto, mi vida pasa No, 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 no I'm so disappointed No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal!